Cena navideña, regalos como ropa y calzado, así como el pago de deudas, son las principales cosas en las que gastarán los campechanos sus aguinaldos este fin de año, quienes aseguraron que apenas y les alcanza para realizar compras muy básicas. En pagar deudas y un poquito de regalos, porque ahorita el aguinaldo no es mucho, déjeme decirle que no da para nada, pues que lo cuiden porque es emoción de un ratito y hay uno de todo el mes de enero. La mayoría nada más agarra para pagar lo que ella debe, la luz, el gas, la despensa, todo está por las nubes. Que no se metan en más deudas porque eso es lo que trae todo el año, deudas. En ese sentido, recomendaron a la ciudadanía omitir compras innecesarias y ahorrar parte de sus aguinaldos para iniciar económicamente bien el 2017, pues en estas festividades de fin de año las personas tienden a gastar más de la cuenta. Un poquito de todo, hay que ser inteligentes para que no se gase y luego cuando haya emergencias y urgencias, pues tenga uno, como dicen, el guardadito. A veces sí se aloca uno un poquito y compras cosas que no deberían de ser, pero hay que comenzar a ser inteligente y ver que son las prioridades. Lo que tradicionalmente es la cena navideña, ropa, calzado, comida. Siento que a veces se comprometen más porque hacen el gasto, se gastan todo su dinero y no hacen el pago de sus respectivas deudas que tienen. Su ropa de mis hijos, lo que es la cena con la familia, que antes que nada que hagan bien sus presupuestos, que vean lo que en verdad necesitan, lo que sea necesario para estas fechas. Con imágenes de Manuel Luc para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.